Continuamos con esta lamentable noticia, la esposa del actor y presentador cubano de televisión Tony Cortés falleció hoy a causa del cáncer. El propio Cortés anunció en Facebook la muerte de Leonila Hernández conocida por amigos y familiares como Nila. Estoy agradecido enormemente por esas muestras de amor de mis colegas, de las personas del pueblo. Fue una gran luchadora incansable por la libertad de Cuba. Todo lo que hizo lo sintió con mucha pasión, con mucha fuerza y nos empujó a todos en esa pasión y en esa fuerza. Yo no quiero recordarla con tristeza porque como decía Martí, la muerte llega cuando la gente olvida a las personas. Nosotros nunca la vamos a olvidar. Para Tony Cortés y su familia, nuestras condolencias desde América TV. En paz descanse, Nila.